TIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIR Yo lo que quiero es el paseo de fin de año, eso solo. ¿Cuál paseo? Hostia, cucho. ¡Hello! Paseo. ¿Y a dónde quiere ir? Guaro. Aguardiente blanco. Todo el que pueda tomar sin gastar un solo centavo. De eso es el paseo que yo quiero ir. ¿Y qué es lo que vas a hacer por allá? Pues, cuente a ver. Me voy a emborrachar, me voy a jugar fútbol. Y tal vez me vaya a una fiesta de una parranda donde me consiga una hembra. Y a darla entonces. Pa' cogerla y lleve. Lleve. Y a ponerla a perder. Ah, caray. Ahora sí estoy contento. Procura seducirme muy despacio. No estás hablando. No estás hablando. Tienes un cuerpo brutal. ¡El tú한 dinámico! Todo hombre desearía tocar. ¡Oh! Se exigir movimiento. ¡Suelta! Y tu perfume combina con el viento. ¡Qué rico! A ver. El es un cuerpo rotando Se acabe en todo donde desearía tocar Seguimos viviendo Levántese pues, mijo, que usted tiene que manejar, aquí están las llaves ¿Aguaro? No tiene un alcancecer Soy un marihuanero A diario tiro vicio Cuando salgo a la cucha Ya ni le pido permiso Me bajo al parqueadero Y si hay buses pa' lavar Me consigo las locas Pa' poderme trabar Está prohibida, no, 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 está prohibida Este lugar es muy bonito, claro que sí ¿Qué va, muchachos? ¿Qué va el poderoso? ¿Sí o qué? ¿Halo bien? ¿Eso? ¿Sí? ¿Qué va el poderoso? ¿No? Buenos días El pueblo boliviano Le da la bienvenida, chico Y yo quiero saber A quién admira el chico Él está preguntando Que qué es lo que a usted más le interesa Dígale al parcero Que yo A lo bien Yo amo el dólar Él es uno de los lambiscones Del poderoso W Bush